¿Tu proyecto empresarial no está alcanzando tus expectativas? No te preocupes. En Unity comprendemos tus desafíos y estamos aquí para ayudarte a encontrar soluciones. Según un estudio, casi tres de cada cuatro empleadores se ven afectados por contrataciones fallidas. Nuestro servicio de selección de personal por suscripción te brinda procesos minuciosos y acertados que aseguran la estabilidad y eficiencia de tus colaboradores. Sabemos que encontrar personal idóneo es difícil, hemos pasado por eso y queremos evitar que tengas experiencias poco agradables. Nuestra suscripción se adapta perfectamente a tu empresa, pequeña o mediana, si no estás completamente satisfecho con tus resultados operativos debido a problemas como rotación de empleados que aumentan los costos, dificultad para encontrar personal calificado, lo cual afecta el rendimiento, baja motivación que aumenta el abandono del trabajo, la falta de talento adecuado y procesos de selección apresurados impiden el crecimiento empresarial. Deja de gastar y comienza a invertir en el bienestar de tu empresa. Mejora las capacidades de tu equipo y obtén beneficios increíbles.